Estar segura es ya que a volar Los mandores salgan porque a medio vuela una de tus alas el pecho a fallar Hay una gaviota que en tu vida puse alma y corazón Tal vez sea muy corto por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima pero nadie sabe su profundidad El mar es hermoso visto por encima y corazón